Ahí estamos, ¿qué tal gente? Estamos en Sekiro Las sombras mueren doblemente Oh, mira, un señor de la tienda Continuamos donde nos vamos Una ofrenda por su base Otra Ok Le compro, señor A ver, grajes, tenemos un montón en el almacén Medicina tópica Objetos que posees Uno de tres Vale La medicina tópica, ¿qué hacía? Un polvo con efectos venenosos usados por los shinobis Ashina durante generaciones Enflinge una débil anomalía Ah, vale, estete asinmune a veneno La esfera Mibu, ¿qué hacía? Reviéntala para obtener más objetos Mibu significa vida acuática O vida nacida del agua Los ashina consideran que la propia agua Vale, esta es para conseguir más cosas Monedero ligero Vamos, va a comprar grajeas Oh, espera, están muy caras, ¿no? Igual y un monedero ligero me conviene más Porque en teoría me va a dar más monedas Máscara de adorno dragón Fragmento de una antigua máscara de baile La original debió de romperse en varios pedazos Y parece que este fragmento era una decoración Que iba en la parte superior de la máscara Ok Cuenta de oración Hostia puta, vende una cuenta de oración 1400 Es que para conseguir 1400 de oro Ya verás tú O sea, morimos antes de que consigamos Siquiera 1000 Siempre Bueno, que tengo los monederos Bueno, podríamos guardar esto para cuando Nos falte solo uno, ¿vale? Abrimos los monederos y conseguimos el dinero suficiente Ok, señor Hasta luego Un smite No, hoy no jugaré smite Creo yo Jugué un poco en la mañana Y joder, vaya equipos que me tocaron A ver No sé si es por acá, ¿sabes? Que tiene toda la pinta de que esto es otro malo De que esto es Tiene toda la pinta de que esto es otro enemigo Hola Yuju ¿Quién vive? Oh, hay un insecto, ¿eh? A ver Buenas Ah, chaval, ¿son esos? Ah, se lo están comiendo, chaval Oh, no sé Tiene toda la pinta de que se van a despertar en cualquier momento Y me van a atacar Parecen zombies Gollum Gollum, amigo, ¿eres tú? Joder Pazmorra abandonada Ojo de estas cosas Que aquí todo te mata en este juego Oh, es Gollum ¡Es Gollum! Atrás No, hijo de puta Ah, no es un zombie Gua, chaval Gua, pero, pero Oye, pero, 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 señor ¡Pero señor! Pero, hijo de puta Que me Que Que eso es violación en este país Que me acabas de violentar fuertemente Eso va contra mis derechos como mujer Eso Eso va contra mis derechos como mujer ¿Me voy a manifestar? Porque lo que acabas de hacer es Violentarme fuertemente Me Me acaba de De robar un beso Ahí Así Sin más Y de lengua Me sentí muy violentado ¿Eh? Sinceramente Me gustó un poco Pero Oye, no son modos Se piden, amigo mío Yo les dije Se va a despertar el hijo de puta No, no Que te levantas Hijo de puta No, no, no A mí no me la vuelves a hacer, ¿eh? O sea, te ponen a los bichos estos Para que ¡Pero te acabo de matar! ¡Pero chaval! ¿A dónde vas? Te acabo de reventar la puta boca ¿Cómo puedes morir dos putas veces? Pacho, maldito No entiendo este juego O sea, es que Es que aquí todo te quiere matar Hasta los putos muertos Agente pacificador Medicina para calmar los nervios De quienes realizan actos innombrables Reduce la acumulación de terror Y aumenta la resistencia al mismo Durante el tiempo Los Sepultureros Verdugos Oferentes Oferentes Aquellos cercanos a la muerte Utilizan este polvo Con una norma Si el miedo te asedia Cuida tus espaldas Ok, me imagino que es para esta gente, ¿no? Yo voy a matar aquí a todo Hasta los muertos Los voy a agarrar a putas hostias Voy a reventar a todo el mundo Voy a agarrar a katanasos Hasta Hasta el Hasta el Más mínimo Ser en este lugar Ojo Es que se mueve, tú Te está besando un Señor, ¿eh? No se atreva a levantarse Cabrón Es que lo estoy viendo Me voy a dar tantito la vuelta Y Ok Este Buah, chaval No te atrevas Quédate ahí Quédate ahí A ver Vamos primero por acá ¿Quién vive? A ver, señor ¿Usted está vivo o muerto? Vale, parece que esto está ya muy tieso Bueno, ¿qué es esta gente, tú? Nota Preso Abandonado Una nota de un hombre muerto Que se Que se pudre en la mazmorra abandonada Al parecer la piedra fragment ¿Qué? La piedra fragante Está en el altar De un pueblo En las profundidades de Ashina Parece Ah, no Pero ¿Cómo interpretar? Arrojarse Hasta aquí He llegado Con el viejo libro De las De las Okami Pero Realmente llegaron Al palacio Del manantial Me gustaría saberlo Pero nunca podré Kotaro Perdóname Su puta madre Hijo de su puta Estoy leyendo aquí tranquilamente Y llegan las putas cucarachas Tranquilidad Tranquilidad, amigos míos Madre mía Joder Vaya putas cucarachas ninja Vale Joder Es que aquí todo Aquí todo Te quiere matar Hasta el puto Este juego Me deja muy loco Vale No entendí exactamente Lo que decía la nota ¿Eh? ¿La puedo leer? Enseñanza esotérica Nota de preso Al parecer la piedra fragante Está en el altar De un pueblo En las profundidades De Ashina Ok Hay una piedra Fragante Ok En las profundidades De Ashina Vale Pero como interpretar Arrojarse O sea Hay que arrojarse Al Al altar Ok Hasta aquí he llegado Con el viejo libro De Kami Pero realmente Llegaron al palacio Del manantial Ok Hay una piedra fragante En las profundidades En un palacio Del manantial En las profundidades De Ashina Hay que arrojarse Ok Es todo lo que Logro interpretar De esta puta mierda Hola ¿Qué tal Edwin? Bienvenido Un momento Voy a tomar agua Amigos míos Que La garganta Me está doliendo Vale Me está ahí Ok Ok A ver No se muevan Hijos de puta No se atrevan A despertarse Señor ¿Esto está vivo? Creo que esto está Como en plan Una limosna Una limosna Un pesito ¿No? ¿Verdad? Chaval Espérate Quiero ver esto Madre mía Esta gente ¿Qué pasa Aquí tú? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿What? Ahí hay alguien Que se ve muy vivo Y un señor A sus pies Se ve muy rica Se ve muy rica la tierra Buenísima Madre mía Que aproveche Disfrute su tierra Señor Ok Madre mía ¿Usted me va a atacar? Puto Vale Usted sí Usted sí me va a atacar Y poder A grandes Perras A fregar Puto Agente pacificador Ok Pero señor Lo acabo de matar Lo acabo de De fucking matar Ya eh Ya Ya por favor Ya Más agentes pacificadores Guayayot Quédese ahí No señor Uy Creo que Creo que su amigo También se puso Como en modo En modo on ¿Eh? Bueno Son cucarachas De esta Madre mía Con las putas cucarachas A ver Se me calma Se me puto Se calma A ver ¿Qué guachaba el otro? Es que en serio Esto parece El puto Call of El Call of Duty Black Ops Bulto rojo Es Left 4 Dead Amigos míos Buenísimo Buenísimo En Left 4 Dead 4 Bulto rojo Esto es un cerebro Un bulto rojo Y redondo Otorga los ojos rojos Y reduce la reacción Ante ataques enemigos Pero impide la resurrección Hostia puta Una cuenta roja Es todo Cuanto queda De que no fue capaz De conseguir sus deseos Cálido al tacto Palpita con suavidad Esto tiene toda la puta pinta De un cerebro A mi no me engañas Pero bueno Podría bastar con el Left 4 Dead Gracias Bastante cool El Left 4 Dead 4 Que diga El 3 El 4 Bueno sería el 4 ¿Sabes? Pero Valvet no sabe Ni contar hasta el 3 Solo sabe hasta el 2 Señor ¿Cómo le va? Pues aquí Exacto Si Dígame Venga el favor Señor ¿Quiere que acabe Con el sufrimiento Del señor de al lado? Barro jugo No tengo un piso Bueno no sé cuánto tiempo Ha pasado Pero mira Básicamente Mate a un señor Muy gordo Porque soy Soy la puta polla ¿Vale? O sea Soy el mejor ninja De toda Ashina ¿De acuerdo? Y después Soy mejor Soy mejor ninja Que samurai Debo admitirlo Sinceramente Soy más de ninjas Yo me quería un poco Más de samuráis Pero el estilo ninja Me gusta más Vale Mate a un señor Super gordo A tal estilo ninja Que ni se dio cuenta ¿Sabes? Lo último que vio Fue a su perro muerto Y llegué a este lugar En el cual Al parecer Todos son putos zombies O una especie de golem Zombificado Una cosa de ese estilo ¿Vale? Que hasta los muertos Me quieren matar En este juego Carta de cirujano Sangrienta Ok Vale Este como que es el señor Que cuida ¿No? A estos No sé ni cómo llamarlos Es que parecen muertos Pero no ¿Saben a qué se me figura? Como gente con lepra En aquella época Una cosa así Vieja carta desgastada Y manchada de sangre De Dosaku El médico de la mazmorra Abandonada Necesito Necesito Un hombre robusto Hacer posible Un samurai fuerte O un soldado alto Y joven Con Como los De las tropas de Taro Debe entregarse Inme ¿Qué? ¿Indemne? Indemne Dosaku ¿Y cómo hago eso Señor? ¿Cómo le traigo a alguien? Ah chaval En serio Es que Señor Por allá atrás Trae una puerta No 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 Perdón 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 Lo siento Lo siento A ver si Si yo fuera usted Me limpiaría un poco La herida Y guardaría reposo Unos cuantos días Fuera de aquí Capaz de que Pille una infección De estas Como esta gente Allá hay cosas ¿Cómo entro? Igual y cuando Completa la misión También tiene pinta De que puede ir Por acá abajo Puedo subir por ahí A ver A ver Hijos de puta Uy Acá hay Bichos de estos Siendo serios ¿Podrías hacer Un nuevo video De humor? Es que te sigo Desde el tutorial Build y juego De Oji La verdad es que Has estado bastante Tiempo ¿Quién eres? Kaiju Lost La verdad es que Has estado bastante Tiempo Gracias por los bits Por cierto Kaiju Eres la puta Polla La verdad es que Has estado bastante Tiempo aquí De kaiju Ya tienes unos Añacos La esperanza No muere La esperanza Nunca debe morir Amigos míos En algún momento Tal vez Tal vez Ahora Tal vez En unos cuantos Meses Tal vez Mañana No sé Pero No pierdas La esperanza Kaiju Yo tampoco la espero Yo tengo fe en mí Me voy a cambiar Esta puta mierda Porque Se los juro Que ni siquiera La sé usar Porque como no sé Hacer el Esquive Mira si Voy con esto Que son ítems Un poco más agresivos Que son como que Más mi estilo De momento Ok Descuida Kaiju En algún momento No pierdas la fe Confía en mí Para que yo pueda Confiar en mí A ver ¿Quién más quiere? Acá hay otro A ver Putas cucarachas De mierda ¿Tú también? Gua chaval Deja 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 Es que son Es que son Un huevo A ver ¿Hay un camino Por acá? Pues Que esto A mí 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 Hay que pegarle otra Vale Morder Droga secreta shinobi De color azul En la guerra A veces El autosacrificio Se convierte En una necesidad Mientras que los samuráis Usan sus propias espadas Con orgullo Los shinobis Requieren métodos Más rápidos Aplástala Con las muelas Para morir No limita la resurrección Ah, vale Hostia puta, eh ¿Pero para qué? ¿Por qué querrías morirte? ¿Sabes? Aplástala con las muelas Para morir No limita la resurrección What? Pero, o sea ¿Por qué te dan algo Para morir? ¿Sabes? ¿Por qué querrías morirte? Igual, tal vez Si te mata uno de estos Te conviertes en un zombie Y para no querer Convertirte en zombie Te matas Y eso Pues Para eso No sé No lo entiendo ¿Para qué? ¿Para qué querrías matarme? Pero sí es muy cierto Eso, ¿qué? Que los samuráis Hacían el harakiri Me parece Y se enterraban su espada Y se mataban Por honor Y los samuráis Pues hacían esto Agente purificador ¿Hay alguien por allá, eh? ¿Se escuchan pasos? Leer Torre de ofrendas De ofrendas en ruinas Aquí yacen los siervos Del clan Ashina Ejecutados Talas la gran rebelión Que sus almas Descansen en paz Pues yo no los veo Descansando muy en paz, eh Sinceramente Yo aquí veo a toda la gente En la puta mierda Así que pues eso A ver ¿Quién vive? No, 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 no No, 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 no No, no Esperamos A ver No, eh No No, 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 no A ver Eso se ve Eso se ve más allá de mi De mis De mis límites, eh A ver Sinceramente Eso se ve Muy, muy, muy Allá de mi De lo que viene siendo Mis habilidades Ahora mismo Como shinobi Así que Hasta luego Señor paso Pasando de usted Sigue con su magia Oscura O lo que sea Que esté haciendo Yo Yo seguiré Por otro lado Joder Siento que me siguen, eh A ver Por aquí subimos Ah, vale Vale Aquí se conectan Los caminos Ok Ah, mira Perfecto He encontrado Ídolo del escultor No sé si descansar Realmente No sé si lo necesite Del todo Y aparte No sé si quiero Ah, vale Qué pene Vamos a darle Cuánto tiempo Ya vamos Estoy viendo Quiero ver toda esta caverna Vale A ver Qué hay Más al fondo Y ya si vemos que Tengo que enfrentarme Al señor este De 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 los fantasmas Estos Un SongQ Parece SongQ, eh Cuántas veces morirás Por precipicios Del juego La verdad es que De momento Nada más he muerto Creo que una sola vez ¿Eh? Porque me he tirado Yo de tonto Y aparte No mueres No es insta-kill Como en En Dark Souls En Dark Souls He visto los videos Y si te caes Mueres instantáneamente Aquí te baja vida El precipicio Y reapareces En alguna parte De por donde te caíste Reapareces Pero Te baja Como la mitad de la vida Ya si tienes Menos de la mitad de la vida Mueres Ahí si Mueres porque Al precipicio Vale Espate, espate, espate Espate Adquirí habilidades ¿No? A ver Esta cuesta 2 Que nos mejora esto ¿No? Igual esto Conviene ¿Esto qué hacía? Otorga la habilidad pasiva Ojos de Shinobi Aumenta el daño Infligido Por la absoluta De mi Kiribana Esto se ve un poco Más allá de nuestro level Así que vamos a subir esto Para que vayamos parejo ¿No? En todo el árbol de habilidades RT Aquí queda Buah chaval Aquí también teníamos cositas Qué tonto Hubiera comprado algo de por acá Otorga la arte marcial Shinobi Prótesis Prótesis aérea Vale Puedo utilizar la prótesis En el aire Otorga la arte marcial Shinobi Colmillo Y espada Después de usar Determinada herramienta De prótesis Este movimiento Permite atacar con una herramienta Y la espada A la vez O realizar un ataque Continuado Tras usar herramientas Puedo usar Mira estos Puede que Valgan la pena Porque pues De repente No me dejan utilizar Lo que viene siendo El brazo Como que tienes un tiempo De De casteo Y me atacan Así que con eso Al parecer no Otorga la habilidad pasiva Aliento de vida De luz Recupera vitalidad Al asestar un golpe mortal Los golpes mortales Le dan al Shinobi La oportunidad de respirar Un Shinobi Puede calmar el cuerpo Y la mente Controlando la respiración Incluso mientras mata Esto le permite Seguir matando sin cesar Ok Recuperar vida matando Otorga la arte marcial Shinobi Arte de combate aéreo Permite realizar Artes de combate En el aire Permite usar Artes de combate Tras saltar Vale Este Ok Tras saltar Inmediatamente Tras saltar Sobre un ataque De barrido Ok Va Ok Va Perfecto Madre mía Me subiste No me des Tantas Tantos slots De almas Lo que me acabo De comprar Esta porquería Otorga la habilidad Pasiva karma De Shinobi Cuerpo Aumenta el número máximo De emblemas espirituales Que puedes portar O sea Las mierdas estas Que dice 15 De 16 Tenía 15 Que era mi máximo Me lo compré Y me aumentó uno Joder No me des tantos No voy a estar puto roto Voy a comprar Nada más Ni me voy a comprar Así que se quede Eh ¿Para qué es esta jaula Precisamente? Ok Eh Más oscuridad Sinceramente Esto no me mola nada Ah vale Es agua Ok Esto es agua Esto no me mola nada Hay un puto pez En el pi ¿Tiburones? Ok Ok ¿Qué va a matar esta vez? Son como peces Muy malos ¿No? A ver Gua chaval Pero ¿Pero dónde? ¡Muéstrate cobarde! Nademos Hasta el fin ¿Eso es un malo? Ah si Tiene toda la pinta De ser un malo Yo creo que lo siguiente Para lo que voy a ahorrar Va a ser para Conseguir vida Matando gente Va a ser muy útil Y más como Ah chaval Su amigo Ni en cuenta Buenas noches O sea Maté a su amigo O sea literal O sea Estaba aquí parado Bueno también No sé Yo creo que tienen más vista periférica Pero estaba como Por aquí parado Y literal Pasé por acá Y maté a su amigo Yo diría que me verían ¿Cuál es el juego Que menos te ha gustado O te decepcionó? ¿El juego que menos me ha gustado O me decepcionó? Joder Espera No estoy pensando Seguramente hay uno Pero no No estoy seguro No sé Es que Uno que me Es que Ninguno me ha decepcionado realmente Tal vez si Esto es una puta mierda Ah ya sé Ya sé Gears of War Judgement ¿Vale? Me decepciono mucho Después del 3 Hicieron como que Una especie de spin off En cuanto a la historia O sea La historia del Judgement Estuvo bien Pero lo que fue el multijugador Era una completa porquería Trataron de convertir A Gears of War En el típico juego genérico En plan Call of Duty O Yo que sé Battlefield ¿No? Así que Como que no estuvo muy bien O sea Las mecánicas de Gears of War Gears of War Se lucía por eso Porque tenía unas mecánicas De putísima madre Y en lo que viene siendo El Judgement Las cambiaron Y no me gustó Nada Nada Lo que viene siendo el multijugador La historia mola Y tal vez también me gusta Porque como Bert Bert es mi personaje favorito Y en ese juego Bert es el personaje principal Pues tal vez por eso me gustó Pero de ahí en fuera Me decepcionó muchísimo Ese puto juego De hecho Esa cosa mató Gears of War Vale Dulce de Aku Ok Los dulces Estos que casi no los uso Los dulces no los uso Porque de repente No sé No me siento en confianza De utilizarlos Porque digo Es que los voy a utilizar Voy a perderlos Porque lo más seguro Es que muere instantáneamente Ok Pólvora negra Monedero ligero Ok Parece que hay más cavernas Y allá Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Por aquí no hay nada? Vale ¿Por acá? No Vale ¿No? ¿Es todo? ¿Para qué están Estas gente acá tú? ¿Qué hacen estos señores En este sitio? Nada más ahí Pasándola Acampando en medio De la caverna Muy bien A ver Voy a chavar más peces ¡Uh! ¡No señor! ¡No! Al del arma ¿Eh? Primero Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¡Hijoputa! Te estoy taunteando Debería haber taunts En este juego Como en el Devil May Cry Seguiría la puta Vas a ver Y bueno Yo paso de tu culo ¿Eh? Hasta luego ¡Ah! ¡Te creas! Vale No, no No sé qué Por acá ¿Eh? Un momento ¿Qué es esto? Vale No sé si enfrentarme Al señor de la cabeza ¿Eh? Sinceramente Me da un poquito De cuscús Irme a liar De hostias con él Esto me suena ¿Eh? De algún lado Ojo que aquí Todo te mata Ojo que aquí Todo te mata Me voy a poner Detrás de este pilar Vale Suben Suben ¿Qué? Chaval Tenían elevadores Madre mía Qué puta tecnología Qué tecnología Pero más cabrona ¿Eh? O sea A tope Como siempre Japón En la cúspide De la raza humana O sea No fueron las bombas O sea Claramente Las bombas No eran lo que Los hizo así O sea Ya eran así Desde antes Me dejen como que pendiente ¿No? El Estos jarrones O cajas Que vayan a tener Algo dentro Jesús Te cambió la voz Madre mía Chuchito Jisusempai Me está hablando Desde el cielo Buenísima Encontrado Ídolo del escultor Muy bien ¿Cuánto tiempo llevamos? En este capítulo A ver Igual nos vamos a enfrentar Al señor este malo ¿Vale? Me dan ganas Me siento con la actitud Si tu barra de comida baja Te quita vida What? Spamele el town Descansa Vamos a descansar un poquito Y a ver Vale Cosas que hacen Tengo algo Tengo que mejorar A ver Podría ir con el anciano Y mejor aquella Por aquí Ah chaval No sé que es esto Tranquilo El trapito Me habla Desde el más allá Aquella acá Habla Buda ¿Eres tú Buda? Madre mía Me estoy hablando Un puto pedazo De papel Madre mía Ya me volví muy loco No sé Señor papel Dígame ¿Qué hago? ¿Me largo? Señor papel A ver Continúe ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé ¿Qué hago? No sé ¿Qué hago? No sé Ok Vale Sinceramente me dan muchas ganas De pelear Con el señor De la magia Nada es por ver Qué hace Así que Vamos a volver Maravillosa Maravillosa plática, señor Pergamino Vamos a Viajar, primero Hacia Hacia el templo Para mejorar unas cuantas cosas Porque ya tenemos más hierro No sé, tiene mucha pinta ¿Saben qué? De que es un Obviamente va a utilizar magia el malo este Pero quiero ver qué hace Eso es mecanismo Envíele una nota por DHL Vale ¿Qué tal, señora? No sé cuándo me dan calabazas No tengo ninguna ¿Cómo daban las calabazas, tú? No recuerdo, a ver, señor Dar prótesis, equipar herramientas Creo que no tengo ninguna Vale, no tengo ninguna Pero puedo mejorar la prótesis Y voy a mejorar H cargada, reforzada con un mecanismo de resorte ¿Te cuesta emblemas espirituales? Vale, esto cuesta mucho Así que no Esto nos alcanza Conducto llamante con resorte Cañón flamígero con un mecanismo de carga Con mecanismo cargado con polvora Cuesta emblemas espirituales Daña a los enemigos con descargas flamígeras Y provoca la anomalía quemadura También se puede cargar el mecanismo de resorte Para que descargue llamas y aire caliente O sea, es esto mejorado, ¿no? Alimento de fuego Dispara fuego RT Mantener RT Explosión ignia Carga el mecanismo de resorte Para liberar una explosión de fuego Explosión flamígera Empuja a los enemigos Vale, o sea, si lo dejas presionado Causas más daño Pero creo que no puedo Hasta que compre esto, ¿no? Ah, fuck Bueno, pues vamos a comprarlo A fin de cuentas Tenemos que comprar todo, ¿no? Ah, no me alcanza No tiene suficiente Madre mía Me hace falta cents Un momento Ok, señor Este, un momento Inventario Inventario Monedero pesado Monedero ligero A ver, vamos a abrir el pesado Nada más para ver cuántas monedas me da Guau, chaval Me da 500 Igual y debí de haberlo guardado para después, ¿eh? Porque ahorita me van a matar Eh Dar prótesis Mejor herramienta de prótesis Ahorita me van a crujir Pero de lo lindo Voy a perder todo mi dinero Y no quiero Doscientos Va Este no alcanza Ok, vamos a gastarnos nuestro dinero Porque No me apetece Perderlo Sí, señor Hasta luego A ver, a ver, a ver A ver, viajar Templo del monte Congo No Más morra abandonada No Castillo de Ashina Eh Aquí Usa el material No puedo Tengo que hacer muchas cosas antes de eso Tengo que matar a mi familia Y creo que Creo que no tengo aquí Ahora mismo Este señor se ve que es muy huérfano, ¿sabes? Y no No tiene pinta de haberse casado alguna vez Por supuesto que me interesa comprar objetos ¿Sabes? Me da una de estas esferas Mi buto guapas Así que sí Me da un monedero ligero Porfa Me da Uh Gota de sangre del dragón Yo quiero una de estas Para curar a la gente La vamos a comprar ahorita Pero No la vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a utilizarla Cuando Vea que ya hay mucha gente enferma Lo utilizamos Y la curamos, ¿vale? Para que Porque si no luego no me dan Misiones Ahorita de momento solo está el anciano Enfermo, creo Eh Grajeas Me da unas grajeas Tú guapa No, esperte Grajeas O monedero ligero O monedero ligero Vale Y una medicina atópica Para gastarnos todo Porque claramente Vamos a morir En este instante Descansen en paz, señor Ala Por chuchito Aunque claramente Creemos en Buda Pero bueno Da igual Que a fin de cuentas Ninguno de los dos existe Corriendo Uh ¿Y cómo conseguirás La última gema Para volverte Tú naz Momento A ver ¿Podemos ir por acá? Ah, no Pero el malo era por Por acá abajo, ¿no? Vale Era por acá Por acá Pop Compromiso Insectos Fuera Vale Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Igual Igual nos toma más De lo previsto Pero oye A ver Yo que sé Señor Guerrero Guerrero Shin 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 A ver Empecemos allá Dormabu Hostia puta Vale, vale Esto Esto es lo del susto Claramente ¿Eh? Pero señor Pero calma Por favor ¿Eh? Ok Igual 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 Este no es el momento ¿Eh? Igual No debemos Enfrentarnos A él ¿Eh? No sé Fenrir Esto no es una duel Estás contra SunQui V Hasta SunQui Se le puede Conterear Amigo mío A ver Ojo Porque Tengo mis dudas Hay un puto mosquito Por acá No Quítense Quítense Hijo de puta No estorben Hola señora Hasta luego señor ¿Cómo le va? A ver Dormau Ah chaval Si le han sonado Estás No Toballe No Toballe Ja Ja No podés No podés La salida No está bloqueada ¿Ya? ¿Ya? ¿Se le pasó? ¿Enojo? Ok Ahora sí, chaval, es que Tiene pinta de que Hace esto todo el tiempo ¿Pero qué es esto? No sé, claramente no se ve Que se pueda morir Voy a pasar de él de momento Porque Igual no es lo que tengo que hacer No tiene pinta No tiene pinta de que sea Lo que hay que hacer Otro intento, otro intento Porque me gusta subir Otra vez Tira un Ruin PCM Mayor que V Podré utilizar La semillesta de las alucinaciones Y liberarme de las U No se den alucinaciones Oye A ver Que siempre podemos utilizar Esperate Podemos utilizar esta mierda ¿No? Un momento ¿Dónde está? Que por algo me lo dieron No, no, espérate ¿Cómo lo pongo? Confetti divino A ver, esto Me libera de los fantasmas Esto tiene pinta de fantasma Pero no estoy seguro Y después tenemos Me habían dado otra mierda ¿No? El agente pacificador ¿Esto me servirá para defenderme de esta mierda? ¿Qué dice que sea? No, no, no No, no, no No, no, no A ver Sí Terror Terror Si es para esto Me lleno de terror ¿Eh? Vale Ok Entonces Nos libramos del terror Con esto A ver Último intento Y utilizando el ítem Porque ni siquiera me dio tiempo De utilizarlo Me No sé Me Me Llego creo que la barra de terror Al instante Ni puta idea A ver Primero ¿Dónde es una de estas? De puta Hijo de puta Ven aquí Ven acá Lánzame tus mierdas Gracias Parece un señor A distancia ¿Eh? No es a melee Ok O sea ¿Me va a tomar una de estas? A ver si Me protege del terror Estoy protegido del terror ¿Eh? Guau chaval Guau O sea Me lo limpia Pero es que Ataco un huevazo Guau chaval ¡Ah no! Ok Vale No me acuerdo del terror Un poquitín Vale Espera amigo No sé ustedes Pero no tengo puta idea De como Como voy a Como voy a vencer Este señor ¿Eh? No veo la forma Sinceramente Es que ve Es que ve Vale Vale, vale, vale Creo que No sé cómo se alejamos Oh mira Pólvora Pólvora Pero creo que le estoy agarrando El tranquillo Le estamos agarrando la onda Tranquilidad ¿Eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tranquilidad ¿Eh? Calma, calma, calma Relajados 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 amigos Relajados Es que Es que los mueve De tal forma Que te pueden Llegar a pegar Ahora Así Nos lo vamos a llevar Así ¿Me las lanzas? Joder Puto Mosco de mierda Que termine de lanzar Esas mierdas Y que lance Esas dos bolas Y nos lanzamos ¿Eh? Ya Ahora Y vámonos Para acá Así Así lo vamos a llevar ¿Eh? Hasta matarlo Estas mierdas Me siguieron así Me gustaría tener Más curas Pero Las gasté Porque bueno Aún no sabía exactamente Qué hacer Guay chaval Después de estas bolas Nos lanzamos Esta bola Y ahora 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 Vale A unos cuantos golpes Vale Vamos a lanzar Las bolas Estas ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! Vale, 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 vale 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 Vamos a atacarlo Antes de que empiece Su ataque Vale, no Nos vamos a estar aquí Cuatro horas Si es necesario Vivos, vivos ¿Cuánto tiempo llevamos? Perfecto, 45 minutos Ahora Ahora Y poco otra el cabrón, eh Es que está invocando muchas de esas mierdas ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Ah, se movió, creo, eh A ver Ahora Ah, es un puto insecto de estos de mierda Wow, chaval Yo pensé que me andaba golpeando él Es un puto bicho de estos Era un puto bicho de mierda Me estaba golpeando No voy a abrir, eh Vale, vamos para allá Wow, putos insectos de mierda Me, me, me están Me, me están Liando la partida ¿Qué pasó? Dice agente que luego vuela Wow, chaval Pues yo estaría, eh Igual Y perdemos esta batalla Oye, lo estoy intentando como puedo, eh Que le estoy dando una batalla legendaria Al guerrero Shishimen Ay, casi Fuck Bueno Lo vas a dejar aquí A este señor Porque Se ve que es un poco complicado, eh Claramente No está pensado Para que peleemos aún con él Pero oye Le doy una batalla Extraordinaria Ayuda invisible No, amigos míos Paso Vámonos Eh Descansar No Eh Vamos a viajar A donde estábamos Templo Congo Eh Así Imagínate Acá Son Kuei dice GG Sí Madre mía Maldito Son Kew Bueno Ala Continuamos nuestra aventura ¿Cuánto tiempo hayamos? Sí Porque el otro señor Me Me estaba Reventando la puta cabeza Ok Jesús 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 me acompaña Bueno, en realidad es Buda Creo Veamos 50 minutos Vale Vamos a tiempo para otro Otro poquito ¿Puedo hablar también con él? A ver si el muro No 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 Recen por mí Amigos Budas Me gusta que de repente Cambia como que la vegetación Así súper De la nada, eh Está llorando Hierro Perfecto Ay, pobrecito Lo dejó la Lo dejó la novia Seguramente Lo acaban de frenzonear Soldado caído Amigos míos Oye amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Sniff Sniff No lo vale amigo mío Tus lágrimas no lo valen Kotaru Oite ¿Dókohé itan ja? Kotaru ¿Conseguirá alguien más? Hay muchas chicas allá afuera Que querrían a alguien como tú Vete Bueno Un poco deforme creo yo Pero Apuesto que no estás tan mal Preguntar por qué llora ¿Por qué lloras amigo mío? ¿Quién te ha dejado? ¿Cómo se llama? Gua chaval No, pues si estás un poco feo Ahora entiendo por qué te dejaron Pero descuida Que lo que importa es lo de acá ¿Quién te ha dejado? Chaval Es poeta Es el ciclópedes Es el ciclópedes Es el ciclópedes Mike Hube Pero este tiene dos ojos Si se parece Gol, oye Y normalmente Oye El ciclópedes Y El ciclópede ¿Cuál es la cantidad de ropa? ¿Cuál es el ciclópedes? este señor, eh. Descuida, gran blonque. Tranquilo. Ya habrá alguien. Tú descuida. Esto tiene pinta de ser importante, eh. ¿Usted quién es? Bueno, chaval, son como monjes. Son como de estos que pelean cuerpo a cuerpo. O sea, estos se ve que pelean solo con su cuerpo, eh. Madre mía. Bueno, chaval. A ver, flor blanca, flor blanca, flor blanca. Esto es una flor blanca. ¡Es un señor! No es una flor blanca. Ok. Flor blanca. Dulce, eh, gachín. ¿Estás hablando de caramelo? ¿Se me manda? Vale, este ya lo sabíamos. Esfera mibu del espíritu. ¿What? Es una esfera mibu llena de agua del manantial, imbuida en la bendición de la simpatía. Si se revienta esta esfera de color blanco y negro y se reza, a quienes salpique el agua tendrán más posibilidades de tener emblemas espirituales. Cierto tiempo. Expresa luto por seres queridos difuntos para recordarlos, eh, con cariño. Se hace una ofrenda de molinillos rojos y blancos. Ok, para... como el de las monedas, pero con... Eh, estas cosas espirituales. Volar cometa, hostia puta. Bueno, madre mía, te teletransportaste, eh. O sea, ¿pasaste de aquí a allá? Madre mía, qué guapísimo volar en mi cometa. Soltar. ¿Y esto como para qué? ¿Y esto luego? O sea, se ve que es como para enviar una señal, ¿no? A alguien. Pero, ojo, eh. Ojo a cómo se teletransporta. Ahí se les pasó, eh. Mataste al maestro del aire. No, no era Ankh. Ankh tiene tatuajes en la cabeza. Ojo, eh. Otra vez. Ahí va de nuevo. Se ve que se les pasó el hacer la animación de esto. O sea, se ve que automáticamente pasa de un... Su máquina de estados automáticamente pasa de un estado a otro sin tener una transición. Me encanta cómo se teletransporta. Las maravillas de los videojuegos. Me encanta. Me encanta encontrar este tipo de cosas. Vale. No sé para qué sea esta mierda, pero bueno. Muy bonito, ¿no? Guapísimo mi cometa. Buah, chaval. A ver, vamos a tratar de llegar hasta otra estatua y lo dejamos por ahí, eh. No, no, no. Mejor, ¿saben qué? Lo vamos a dejar por acá. Porque tiene pinta de que igual ya está un poco largo y llevamos 56 minutos. Y podemos cortar el video para cortarlo por secciones, ¿no? Que una parte sea... Que un video sea la parte esta de los zombies y la otra sea la parte esta de los monjes. Bueno, amigo grandote. Ahí te quedas, eh. Suerte. Eh, ¿por dónde? ¿Por dónde subo tú? ¿Ya no puedo subir? Puedo quitar esto de acá. Pues, ni puta idea, eh. Se ve que bajas y ya no puedes volver a subir. Bueno, pues... Vamos a dejar el video hasta acá. ¡A la gente! Ah, no, espera. ¿Te puedo subir por acá, no? Vale, por aquí. Ah, vale. Por acá. Eh. No sé. Bueno, amigos míos. Lo dejamos por aquí. Gracias por haber visto. Recuerden dejar su like. Y eso. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.